¿Qué tal mi gente? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¡Ay, qué rico amaneció aquí en Arizona! No sé desde dónde me esté sintonizando y vamos a arrancar con eso. Póngame un mensajito y dígame desde dónde me está viendo. Aquí estamos con días lluviosos. Yo no sé a usted, pero a mí me pone melancólica, romántica, me da un hambre, me dan ganas de hornear pan, galletitas, estar así bien acobijada viendo movies. Pero, ¿qué cree? Llega la realidad y tengo que venir a trabajar, mi gente, como dice mi papá, queríamos norte, ¿verdad? Así que a darle. ¡Qué rico que esté acompañándonos! Bienvenidos a Conmary Rábago. Y mire, ya lo sabe usted, así que inmediatamente yo voy a compartir este link para que usted haga lo mismo, porque tenemos información muy importante para usted el día de hoy. Y yo quiero que usted no se vaya a perder nada, que se una a nuestra conversación. Vamos a empezar hablándole desde dónde. Mira, Byron, aquí le bajas al volumen y ahí está. A mí también me pasa. Bien facilito. Vamos a empezar hablándole de cómo usted, aunque todavía no tiene el ajuste de estatus migratorios, no tiene su tarjetita verde, no tiene la información, pues todavía puede usted utilizar la oportunidad de conseguir un préstamo hipotecario para comprar su propia casa. No siga tirando dinero, por favor, en rentas, mi gente. Usted es una inversión increíble. Y de eso nos van a hablar más adelantito nuestras amigas de American Traditions Realty, también que van a estar aquí para decirnos qué tan fácil y por qué es el momento de irse preparando para comprar su casa también, iniciando con pie derecho el 2019. Y cerramos con broche de oro también hablándole de un sistema que me ha cambiado la vida, que la ahorra en energía en casa. Y por supuesto, aquellos que quieran tener la greña así saludable y larga como la mía, le voy a decir que estoy utilizando porque qué creen el estrés, las carreras. Y pues los años no pasan en balde, mi gente, ya me estaba afectando mi cabello. Le voy a decir mi secretito también. Pero antes vamos a empezar recordándole que usted le puede hacer el día especial a ese ser querido. Estamos en época de dar, de recibir y es importante también que haga reconocer esos sentimientos de agradecimiento, de amor, por si anda medio enamorado, le entró la primavera antes de tiempo, puede mandar flores a ese ser querido. Y para ello le voy a recomendar a nuestros amigos de Thompson Flower Shop. Le invito a que llame a mi amiga Erika Lara, que está ahí puntualita esperando su llamada y le va a atender como usted se merece al 623-932-0531. 623-932-0531. Yo voy a esperar que me empiecen a poner sus mensajitos. Ay, ya tenemos muchos. Espérame tantito, Byron, porque la gente está emocionada por saber sobre esos préstamos con ITIN. Esos préstamos de DACA también ahorita nos va a dar toda la información. Saludos especiales para Patti Mendoza. Ay, Patti, sus empanadas, qué rico me caerían ahorita con una tacita de café. Yo me la perdí porque no estuve pendiente cuando usted vino a visitarnos. También tenemos a María de Jesús Leiva, que no nos falla. Saludos especiales. Buenos días, feliz jueves. Link compartido. Usted sí sabe, mi María Jesús. Y somos tocallas, ¿eh? Saludos especiales para María Alfaro López. Buenos días. Yo de Gilabén, a mi gente de Gilabén. Me encanta ir a Sofías Mexican Food ahí en Gilabén. Le mando un saludo muy especial a Hilda García y a todo su personal. Saludos a todos ustedes en esa área. Tengo también a Luis Moreno desde Hermosillo, Sonora, mi paisano. Graciela Gutiérrez desde Denver, Colorado. Qué frío de estar haciendo por allá. Yo aquí todavía de falda, gozando rico y sabroso del ambiente y el clima de Arizona. Saludos especiales para usted y bendiciones. Gracias por compartir el link para que más gente de Denver, Colorado, se pueda unir a nuestra conversación. Marta Vega, qué gusto saludarle. Me dice, muy buenos días. Ella está aquí en Phoenix con este hermoso día lluvioso, acobijadita y mirándote. Ve qué rico, qué envidia y de la buena, Marta. Bendiciones para usted. Tengo a Alma García. Cermat dice, hola, muy buenos días. Alma, ¿desde dónde nos sintoniza? Pónganos un mensajito ahí. También tengo a mi colombiana hermosa, que no nos falla. María Osa, saludos y un abrazo fuerte para usted. Nancy López, ¿cómo está? Muy buenos días. Nancy, ¿desde dónde nos está sintonizando? Pónganos ahí un mensajito. Tengo a Patti, dice, bendiciones para todos. Buen día. Patti, ¿desde dónde nos sintoniza? Pónganos ahí. Ahorita vamos a seguir con los saludos. Compartan el link. Y ahora sí, nuestro invitado del día de hoy es Byron Román. Él nos acompaña de Citywide Home Loans. Byron, un placer tenerte con nosotros. Igualmente, Mari. Muchas gracias por tu invitación a estar aquí. Es un placer y es un honor. Buenos días. Muchas gracias. Estamos en esta. Muy bien. Aquí estamos. Aquí estamos en medio. Pero, ¿sabes una cosa? Sí. ¿Por qué me encanta que nos estés acompañando? Porque usted no está para saberlo, ni yo para contárselo. Pero Byron nos ve todos los días y comparte nuestro link. Y por eso estamos muy agradecidos por tu apoyo también, Byron. Sí. Muy buena información todos los días de aquí, de para allá. Así que siempre aprendo algo nuevo, especialmente en la comunidad latina. Ayer, José Matoni, no, Tomás Ávila. Él dio muy buena información sobre créditos en bancos de... Marisol Credit Union. Marisol Credit Union. Mira, sí estaba escuchando. Sí, estaba. Y Byron, el tema que nos traes el día de hoy es muy importante porque nos vienes a hablar. Hay muchos paisanos que estamos, como estuvimos muchos de nosotros, ahora sí que en el medio de para dónde vamos, cuándo nos van a dar el ajuste, esa tarjetita verde que, ay, Dios mío, cómo se tarda a veces en llegar. Pero están aquí, ya tienen muchos años, ahora sí que invirtiendo en rentas. Y quizá muchos de ellos no sepan que pueden ser dueños de su propia casa. A ver, platícanos de esto. Ok, en primer lugar, no voy a dar ninguna información legal, no soy abogado, pero en Estados Unidos no hay nada legal que diga que uno tiene que ser residente o ciudadano para ser dueño de casa. Ah, exacto. Si usted tiene el dinero en efectivo y pagar cash por una casa, pues hágalo, puede ser dueño. Esa es una forma de ver. Ah, es una forma. Que no tengan hijos tener tanto billetito guardado, ¿verdad? Entonces, cuando pedimos residencia o papeles legales, visa de trabajo, es porque el préstamo, eso es lo que pide el banco. Sí. Porque, claro, es una inversión, es un riesgo que toma el banco en prestarte dinero. Y si no vas a estar aquí y no puedes pagar, pues es un riesgo para el banco. Exacto. Entonces, hay un programa de DACA y ha estado por varios, bueno, un poco tiempo, pero muchos bancos están saliendo porque el riesgo está muy alto, especialmente con el gobierno de hoy que está aquí y para allá, que sube y baja. Entre azul y buenas noches. Ponemos más oscuro que azul, ¿verdad? Exacto. Entonces, nuestro banco, tenemos inversionistas que aún quieren seguir con el programa de DACA porque va a tomar años que esto pase en cosas legales, la Corte Suprema siempre cambia y o sea que va a tomar un tiempo. Es un estilo ya flojo que va para el lado. Sí, así que, como dicen, ni de aquí ni de allá. Así vamos a estar. Entonces, una cosa que tienen, voy a empezar de nuevo. Muchos tienen miedo de comprar casa y hacer el préstamo porque dicen, ¿qué pasa si me sacan del país? Exacto. Bueno, primero ahorita, como están, si están pagando alquiler, están pagando renta, están tirando su dinero y si, por mala suerte, si los sacan, los tienen que mandar a... Con madera, dice. Al país donde no conocen nada, se van sin nada. Lo sacan, aquí están sus maletas y adiós. Si ustedes compran una casa con un programa de DACA, son dueños de casa y si lo primero que le decimos a nuestros clientes es que saquen un poder de abogado, que se lo den a una persona de poder, que se la den a una persona de confianza y si algo pasa que ellos tienen que salir del país, aún son dueños de esa casa. O le pueden alquilar la casa a su familia, que están aquí, no se van, que sigan pagando su hipoteca o la alquila o la vende. O sea, que es una inversión no matter what, en pocas palabras, es una inversión que si sale o se queda o entra sol y buenas noches, usted va a tener derecho a las ganancias de esa inversión y va a poder utilizarlo, ¿correcto? Sí, el gobierno no les va a quitar la casa porque ellos no tienen ninguna jurisdicción sobre eso. Si los sacan, pues es cosa diferente, pero aún son dueños de la casa y pueden venderla, alquilarla y se van a otro país y pueden recibir ese dinero, así que se van con algo. Qué bien. Si alquilan, se van sin nada, si compran, aún tienen riesgo de algo. No tienen el riesgo de perder algo. Pues con ese tipo de oportunidades, yo no entiendo, Byron, por qué nuestra gente todavía sigue tirando el dinero en renta, ¿cuándo es tan fácil? Más adelantito va a estar Ana de Anda con nosotros, con American Teachers Realty, y ella aprendió lo del negocio y la inversión desde bien jovencita, y siempre está hablando de que no se debe tener una sola casa, se debe invertir en más propiedades, porque ahí es donde está el dinero y donde está el retiro, porque tampoco el Departamento del Seguro Social ahorita, como están las cosas, quién sabe si nos va al casapa cuando lleguemos a esa edad, ¿verdad? Sí, eso es algo que tenemos que aprender, es a invertir, a ahorrar, ayer hablaron de ahorrar dinero. Es como si ponen atención, Byron, en nuestro show. Porque me gustó lo que estaba diciendo. Ahora, lo mejor es que tienen que sentarse con alguien que los ayude, porque es como si tú compras un carro, tú quieres un Corvette de dos asientos, pero tienes familia de cuatro, no te va a servir de nada. Se ve muy padre, pero no me sirve. O compras un Suburban que caben ocho, diez, veinte. Y somos tres. Y son tres, y aún así estás gastando quince millas por galón. Entonces tienes que sentarte con alguien a ver cuántos ganas en trabajo, qué oportunidad tienes de ahorrar, deberías ahorrar por lo menos el 10% de tu dinero, ponerlo en el banco y así empezar. En pocas palabras, hay mucha gente que es como yo, que tenemos gusto de champaña, pero con presupuesto de cerveza. Así que hay que regresarnos a la realidad y aprender a planificar. Y es el momento para empezar a planificar. El primer paso sería, Byron, que te llamen directamente a ti al 480-729-8506, 480-729-8506, para que puedas hacer un examen de su cuestión financiera y les digas, calificas para tanto. De esa manera ya pueden empezar a buscar una casa que estén calificados con el préstamo y ya sepan para cuánta casa les va a alcanzar, ¿verdad? Y no tienen que comprar una casa de esa cantidad, pueden comprar una más barata y también ahorrar para comprar una segunda o tercera, pero invierten. Y si el, muchos tienen miedo porque por lo que pasó hace 10 años, los precios bajaron. Ya, todo nos afectó y me incluyo en ellas, pero pues uno tiene que intentarlo de nuevo, ¿correcto? Sí, pero lo que, aunque la casa, el valor de la casa baja, aún así no pierdes su valor porque si tú vives ahí y puedes pagar la hipoteca, pues te quedas ahí hasta que vuelva a subir. Muchos que vendieron en el 2010 porque no querían perder dinero, perdieron mucho más por vender la casa o dejarla ir, porque ahora esos valores han subido otra vez. Perfecto, pues el número a llamar directamente con Byron aquí, de nuevo, es el 480-729-8506, 480-729-8506, nuestra gente de Facebook, de Twitter, de Instagram y de YouTube lo está viendo en pantalla, para nuestra gente de la radio ahí lo tiene y tenemos muchísimos mensajitos más. A ver, Byron, vamos a seguir con los saludos. Tenemos el día de hoy a Linda Calderón que tampoco nos falla. Gracias, Linda, por ese apoyo de siempre, por compartir el link para que más personas se unan a nuestra conversación. Tenemos también el día de hoy a Luisa Cruz, otra de nuestras guerreras. Gracias por ese apoyo y ese cariño de siempre, Luisa, gracias por estar con nosotros. Tenemos también a Dulce Matos que ya se avecina también, le va a ser la segunda Ana de Anda hoy, a ver con qué programas y qué información importante trae para usted que está. Ahora sigue con la cosquillita como nos está aquí motivando Byron para comprar una propiedad, para invertir, muy importante. A Vivi Noriega de Ramírez, también vieras qué camarógrafo tengo aquí, Vivi, te lo voy a presentar. A lo mejor se conocen. Saludos especiales para ti. Nayar Rodríguez Sandoval, también con nosotros. Tengo el día de hoy a Enrique Salcido. Felicidades por su programa y bendiciones. Bendiciones para usted y gracias por unirse a nuestra conversación. Enrique, también tenemos el día de hoy. Irving Herrera, ¿dónde paras? ¿Estás en Colombia? ¿Estás en California? Un abrazo fuerte, mi amigo. Qué rico compartir el stage contigo la semana pasada. Bendiciones para ti y gracias por todo el trabajo increíble que estás haciendo, cambiando vidas. Así que sigue adelante y échale muchas ganas. Saludos a Jocelyn Drisky también de mi parte. Tenemos saludos para Manuel Rivera, mi paisano de Sonora, dice. Saludos desde la bella Cajeme, Ciudad Obregón, Sonora. Bendiciones. Está lloviendo para allá, paisano. Pónganos una notita ahí. Tengo también a Adra José Castañeda Morales. Saludos a nuestro amigo Byron, dice. Así que ya trae porra también, Byron, el día de hoy. Tenemos a Lu Lema. Ya la te extrañábamos, Lu. ¿Dónde andas parada? Saludos especiales para ti. Dice saludos a todo el equipo y link compartido. Usted, si sabe, tenemos también bendiciones también para Mari. Gracias. Es que ya me había puesto celosa. Nomás le habían mandado saludos a Byron. Ahora, Byron, ¿qué tan fácil es obtener un préstamo con ITIN para aquellas personas que se les cierra el mundo y dicen, no, es que yo no voy a calificar? Bueno, la calificación es algo diferente, pero no tan diferente como un préstamo igual. Lo único que se requiere en un ITIN es un down payment. Un enganche. Un enganche. Se tiene que soltar un poquito más billete, mi gente. Es todo. Porque el riesgo es mucho más alto para el banco. Digamos, en vez de un 3 o 5%, ¿podría ser un 10 o un 20 o qué tanto? Empieza como 25% a 40%. En pocas palabras, si va a comprar una casa de 100 mil dólares, vaya ahorrando unos 25 mil. ¿Correcto? Por lo menos. Por lo menos. Para el enganche nomás, sin costos de cierre. Sin costos de cierre. Y en eso, si lo hacen bien, tienen su número de ITIN, van al banco, abren su cuenta, pagan sus impuestos con eso, compran carros, sacan préstamos, cualquier cosa, siempre usen ese ITIN. No usen ningún número de seguro social. Todo tiene que tener igual. Todo tiene que tener igual. Teníamos un cliente que hace unos meses, él compró una casa, ya estaba pagando, pero le cobraron 14% de interés. Ay, ya, ya. Y era solo pago, solo está pagando el interés por el préstamo. Ve porque tiene que ir con alguien que le puede educar, que le puede informar. Es que hay que haga trans allá afuera, Myron, también. Y no, eso es hard money loan, o sea, son inversionistas, es legal y para muchos es la mitad de la casa, como unos 80,000 con eso. Y como tenía buen crédito, le dimos a 7%, para 30 años, pero sí bajó el 50%. Bueno, mi gente, ahí tiene de nuevo el número, llamar directamente a Byron Roman para que le dé más detalles de cómo usted puede conseguir un tipo de préstamo que le convenga. Pero sobre todo, si usted todavía no tiene ajuste legal en este país, si no tiene su tarjetita verde, en pocas palabras, si estamos así que entre azul y buenas noches, también tiene usted la oportunidad de agarrar precisamente un préstamo con ITIN o DACA. Para ello, le voy a invitar a que llame al 480-729-8506. Y si tienen permisos de trabajo, una visa de trabajo, también, hemos hecho esos también. Perfecto, pues un placer tenerte con nosotros, Byron, espero que no sea la última vez ni la primera, ¿correcto? Un placer tenerte con nosotros. Vamos a una pausa, mi gente, y regresamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y YouTube con nuestras amigas de American Traditions Realty para seguir el tema precisamente de la compra-venta de una propiedad. Ya volvemos, esto es Periodismo con Propósito, con Mari Rábago. ¿Habían soñado? Es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta Botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámeles para hacer una cita al 602-956-7575. 602-956-7575 es Blush Boutique. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y MIA Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con linda. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Reguline Skin & Body. Soy Jorleni Garro, tu especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Reguline Skin & Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Proteger su patrimonio, su vida y su futuro es nuestra especialidad. Humanity Insurance y Humanity Realty estamos aquí para ayudarle en sus necesidades de compra-venta de una casa. Y también ofrecemos seguro de auto, casa, vida y negocio. Todo en un mismo lugar. Hablamos su idioma y entendemos sus necesidades porque somos parte de su comunidad. Llame hoy al 602-643-5932 y permítanos servirle como usted se merece. Humanity Insurance y Humanity Realty, 602-643-5932. Contacta a American Traditions Realty para que te pueda asesorar y desarrollar un plan para compra de casa. También te podemos dar una copia de tu crédito gratuitamente. En American Traditions Realty nosotros te vamos a recomendar con un prestamista agresivo que te pueda ayudar si tú eres DACA o si tienes permiso de trabajo. Perdices tu casa, te podemos ayudar a comprar tu casa. Recuerda que no hay imposibles para poder llegar al sueño americano con American Traditions Realty. Be part of the dream. The sky is the limit. Los años no pasan en balde y todo cambia, incluso nuestro cabello. Te invito a descubrir mi secreto para tener un cabello largo, fuerte y joven. Monat es a base de productos naturales. Detiene la pérdida del cabello, lo reconstruye y lo nutre. Porque te mereces lo mejor, te invito a probarlo. Garantizamos tus resultados o te devolvemos tu dinero. Con Monat lucirás una cabellera abundante, brillante y saludable. Haz tu orden hoy en marirábago.maimonat.com Aquí andamos de nuevo mi gente, que rico que continúe con nosotros. Síganos dejando mensajito, díganos desde donde nos sintoniza, platícanos cómo está el clima. Aquí estamos en Arizona, en Phoenix, en esta área y está lluvioso, un día divino. De esos días que se antoja quedarse en casa, pero ya les digo, mi papá dice que queríamos norte y hay que darle mi gente, duro y con la mejor actitud del mundo y la mejor intención. Así que a trabajar duro y sabroso para que también pueda tener su propia casa. Ya estuvo bueno de tirar dinero en rentas. Así que para ello le voy a invitar a que llame directamente a Byron Román, que acaba de estar con nosotros de Citywide Home Loans al 480-729-8506. Saluditos rapidito para Cristina Corella. Saludos desde Babiácora, si no me equivoco, ¿verdad, paisana? Saludos especiales de mi hermoso pueblo, que acaban de pasar las fiestas de Babiácora. No se me hizo ir este año. También tenemos el día de hoy a Manuel que dice que está medio nubladito por allá en Cajeme. Así que saludos especiales también. Gracias y díganos desde dónde nos está sintonizando. Lo prometido es deuda. Le damos la bienvenida a Dulce Matos y a Ana de Anda de American Tourist Realty. ¿Cómo están, chicas? Con toda la noche. Agarraron el memo. Venimos con colores muy de temporada el día de hoy. Sí, sí, me alisté. No me agarré el memo del molote. Ya tenía como dos días con molote. Hoy sí ya tuve que peinarme, mi gente. Pero cuando llueve lo mejor es el molote, porque si no, el cabello hace lo que le da la gana. Ahora, chicas, estábamos hablando con Barron sobre la posibilidad de ser dueños de su propia casa, aunque no se tengan documentos legales. Y yo sé que ustedes ya tienen mucha experiencia ayudando a familias trabajadoras de nuestra comunidad que también han hecho realidad sus sueños. A ver, venga de ahí. Dulce acaba de cerrar hace mucho un préstamo con I-TEN. En este caso fue con el 10% de down. O mucho más económico, sí. Hay diferentes programas, diferentes préstamos. Bueno, en ese específico fue el 20. Fue el 20% esta persona tenía crédito con su E-TEN. Ok. Entonces, esta persona dio el 20% de enganche y también tomó ese extra paso de construir crédito con su E-TEN. Eso fue muy importante. Para Iba, es bien importante porque hay mucho dueño de negocio aquí en Arizona, sobre todo en todos los estados, que no tienen documentos pero tienen un negocio y están dando trabajo a otras personas. Y esa gente quizá no se pone a pensar que ese mismo E-TEN puede utilizarlo para generar crédito. Háblame sobre este proceso porque es bien importante que nuestra gente entienda. Tenemos dos segmentos, así que podemos irnos relajaditas y me parece que sería importante que nuestra gente conozca cómo puede prepararse para que el 2019 sea mucho más bueno. Yo sé que cuando van a establecer crédito por primera vez puede ser un poquito difícil o te desanimas porque vas y preguntas por crédito y te declina, pero hay ciertas compañías con las que se enfocan las personas que van empezando y te dicen, ok, vas empezando, te vamos a dar una tarjeta de crédito con depósito de garantía. 300, 500 dólares mínimo. Sí, prácticamente estás poniendo tu dinero de garantía y decir, bueno, pues aquí están 500 dólares, te dan una tarjeta de 500 dólares. Ya que establezcas ese historial de que estás pagando a tiempo, ellos te van a regresar ese depósito y con el tiempo también puedes pedir que te incrementen esa línea de crédito. Ahora, construir crédito no es nomás ir a pedir la tarjeta y que te la den. Es pagar a tiempo, es hacer todo lo propio. A ver, rapidito, chicos, si están bien los micrófonos de las invitadas. Gonzalo está pidiendo ajuste, a ver si están prendidos, chicas, nomás para estar seguras que no se nos vaya a perder porque la información está buenísima. A ver si alguien a través de Facebook nos puede decir si escuchan bien a Dulce y Ana. Si no, ya les hubieran dicho. Son rete buenos para jalarme la oreja aquí, estamos bien. Bueno, es bien importante eso que estás mencionando, Dulce, porque son pasos a seguir, Ana. No es como que enchílame otra, como decimos allá en México, ¿verdad? O sea, hay pasos a seguir para llegar a ese proceso. Hablando de lo que estaban hablando del I-10, sí, mucha gente piensa que no puede tener crédito en su itin y muchos ya saben que sí, pero también hay un banco ahorita que no lo está requiriendo. O sea, si usted tiene el I-10, 10% de down, también puede comprar casa. Pues es más fácil, 100 mil dólares, juntar ahí en el cochinito 10 mil dólares, pues yo creo que es más fácil que 20 mil o 25 mil, ¿verdad? Y si tienen crédito, como dice Dulce, pues no, se benefician más porque ganan mejor interés y califican para más cantidad. Eso es bueno. Rapidito nos dice Diego Hernández, ¿para la compra de un townhouse es menos el depósito o es igual para cualquier propiedad? El depósito va a ser igual, es basado en porcentajes. Por ejemplo, si vas a dar un enganche, el enganche es el 3.5% para un préstamo de EFG, si vas a comprar una propiedad o si vas a comprar un condominio o si vas a comprar una trailer. El enganche es el mismo. Entonces, pero lo que sí cambia, a veces uno dice, quiero comprar un condominio porque va a ser más económico. Tal vez en el precio total de lo que cuesta un condominio sí es más barato, pero en el precio mensual hay un gasto que es el Homeowners Association. Que la mayoría de las propiedades los tienen hoy en día, la verdad. Sí, muchos condominios lo va a tener al 100%. Van a tener este cobro y este cobro puede ser a veces hasta de 50 dólares hasta 500 dólares. Entonces hay que poner ojo en ese, cuando uno va a comprar, decir, pues un condominio, hay que poner en cuenta que va a haber ese gasto. Pero hay que hacer una cita porque cada caso es diferente. Cita para el ITIN, cita para los pagos de condominio y pues estaríamos bien contentas en atenderlos. Y lo que pasa es que... Bueno, ¿conocen a Daniel Palomino? Como que me suena el nombre. Dice, no se escucha Dulceniana, ya se escuchan, ¿verdad? Ya están ajustados, ya se puso guapo Carlos, ¿verdad? Ya le subió, ahí está, perfecto, ya me pusieron el dedito Gonzalo, ya estamos bien. Ahora sí, chicas, también tengo a Mariluzun que estaba calladito, dice, estaba bajito me parece nada más. Además, la cuestión del aspecto, a ver, denme un segundo, me sacaron tantito aquí de Facebook. Es que este Facebook anda dando de todas el día de hoy. A ver, chicos, échenme la mano, por ahí sí estamos, ¿verdad? Vamos rapidito, Yana, nos querías agregar algo, lo que está diciendo Dulce en cuestión de que cada caso es muy particular. Lo más importante es que vengan hacia ustedes, ¿correcto? Sí, y que aprovechen porque las propiedades siguen subiendo, ahorita sí tenemos muchos clientes en la oficina que están comprando condominios, porque de no comprar nada, comprar un condominio y empezar a hacer su alcancía, que se llama casa, y su pago de casa, pues están haciéndolo con condominios, lo que sea más práctico para cada quien. Eso es muy importante, entonces. Bueno, yo quiero invitarle, Dulce, ¿sabes qué? Voy a pedirte prestado tu teléfono, porque Facebook me hace cada tranza. Yo no sé quién no tiene otra cosa que hacer ahí, que se la lleva dándome lata, pero le mando muchas bendiciones, y que Dios me lo siga, o me la siga, bendiciendo en todos los aspectos. Dice Linda Calderón, gracias Mari por las entradas al evento del señor David Parra de ARPI. ¡Ay, qué rico que fueron! Saludos a todos ustedes y gracias, Linda, por disfrutar y por estar siempre en sintonía. Mari Luzun dice que ya se escucha mejor, también, Dieguito, ya tienes el número. A ver, ¿a qué número se pueden comunicar con ustedes para que puedan hacer esta cita, chicas? Al 602-926-0120. 602-926-0120. Muy sencillito, está apareciendo en Facebook, en Twitter, en Instagram y YouTube, y por supuesto para nuestra gente de la 1190, ahí le va de nuevo, es el 602-926-0120. Y chicas, el mes de diciembre cuando muchas personas dicen, no, pues es que esta temporada es muy relajado, la gente no, póngase las pilas, es el mejor momento. Una, para hacer negocio, y dos, para empezar a prepararse para el futuro con este aspecto, me equivoco. Yo pienso que es una muy buena temporada como comprador, porque aquí los compradores pueden tomar un poquito más control de la transacción. ¿Por qué? Porque precisamente mucha gente dice, no, es que aquí los compradores pueden tener la oportunidad de pedir los costos de cierre, y pues negociar el precio, pues ¿por qué no? Los costos de cierre quiere decir que no te va a costar a ti mucho el cerrar el trato, y segundo, pueden ayudarles también con el enganche, hay programas que hay posibilidades de que nuestra gente reciba esa ayuda. Es como cuando la gente agarra sus impuestos, muchos compran carros, ¿no? Y los carros suben, nomás entrando enero, ya todos los dealers tienen los carros bien caros. Gracias.